Bueno, bueno. Bien, pues vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, a los que nos ven por internet. También muy buenas noches. Estamos ya en el antepenúltimo día de conferencia de este curso y complementando la conferencia de la semana pasada, tipos de meditación. Hoy vamos a ver un tipo de meditación que hablamos sobre lo que es la meditación en marcha, la revolución de la meditación. Queríamos iniciar el día de hoy con los pasos fundamentales dentro de la meditación y luego vamos a entrar más en profundidad sobre esta técnica, sobre este método de relajación, de conectarse uno hacia su interior, porque básicamente la meditación es una reconexión hacia lo interno, en una época en la que pues la identificación, el mundo material, el mundo del trabajo, las preocupaciones han llevado o nos han llevado a un extremo, como hemos visto en los temas anteriores, de estrés, de incluso deterioro en la salud, incluso causa de lo que se está viviendo, fraccionamiento en la cuestión social, ética, moral dentro de la misma educación, que ya incluso los mismos sistemas actuales educativos están nuevamente queriendo retomar, ya que el ser humano necesita ese contacto social hacia afuera, pero necesita también nuestro contacto interior. Y esto es lo que hablábamos desde las primeras conferencias cuando mencionábamos que esa mente universal o ese universo unificado que a todos nos unifica, estamos regresando a lo que algunos científicos también han mencionado, como el Tao de la ciencia, donde se han dado cuenta que esas filosofías antiguas, que esos conocimientos del oriente, donde se hablaba mucho sobre meditación, sobre el conocimiento de sí mismo, al final se hermana con la ciencia, ya que dentro de la misma ciencia, cuando hablamos de esa física cuántica y empezamos a investigar el mundo de la materia, de la no materia, de las dimensiones, de la relatividad de la materia y de la energía que nos hablara Albert Einstein, pareciera casi algo más filosófico que científico, y realmente ciertamente es así. Si dentro de la ciencia hay instrumentos para su estudio, dentro de esta filosofía maravillosa, nuestro mejor instrumento de investigación es la meditación. Así como decían los antiguos filósofos y los mismos científicos de esta época moderna, hombre, conocete a ti mismo, homo, no se te ipsum, y conocerás el universo y a los dioses, toda la sabiduría del conocimiento está inmersa dentro de nosotros, como se ha ido viendo y descubriendo, y a través de esta técnica maravillosa de la meditación, donde hemos enunciado aquí cinco pasos, que estamos viendo aquí en el pizarrón. El primer paso que normalmente trabajamos y ya hemos hecho algunas prácticas son las asanas, o asana, nuestra postura, siempre es muy importante si queremos meditar, buscar una postura apropiada, cómoda, para que nuestro cuerpo físico no nos moleste. Y se van a dar cuenta que solamente empezar a percibir que nuestro cuerpo lo queremos poner en una postura cómoda para que no nos moleste, ya resulta difícil para nosotros. Observemos que la carga de trabajo, el estrés, ocasiona que en muchas ocasiones, valga la redundancia, nuestro propio cuerpo físico no lo podemos dejar tranquilo 10, 15, media hora, una hora, siempre como que se quiere mover o tiene tensiones. Es decir, que la primera fase de la meditación que tenemos que aprender es a relajar nuestro cuerpo. Es muy importante. Esto tendría que venir con una combinación en nuestro diario vivir, haciendo que las actividades se equilibren con un poco de ejercicio, trabajo, ejercicio, descanso, etc., en lo posible, para que cuando nosotros queramos poner nuestro cuerpo en una postura llamada asana, para relajar y meditar, el cuerpo físico nos responda. Es decir, que esté tranquilo. Luego la segunda parte, que es la más difícil, Prat-Yara. El Prat-Yara es aquietar a la mente. Vamos a hablar un poco también sobre este aspecto, ya que para nosotros cuando se mencionaba esta cuestión de la mente universal o la conciencia universal, hicimos una aclaración muy importante que nosotros no tenemos una sola mente, tenemos nuestra mente fraccionada por los famosos yoes. Ese subconsciente que guarda en nuestro interior, vamos a entenderlo así, el genio de la lámpara maravillosa, con todo su potencial y toda su sabiduría, pero está sumergido, oculto en nuestro subconsciente, atrapado por esos espejos falsos llamados defectos psicológicos que no permiten cuando nos queremos relajar, cuando queremos estar tranquilos, cuando queremos disolver un problema, podríamos decirlo de una manera más concreta. La mente es algo que siempre está como en actividad, pensando en algo. Nuestro segundo paso dentro de la meditación es aprender a callar a la mente, no a reprimir a la mente. Tenemos la tendencia cuando se dice hay que dejar de pensar, la mente reacciona, no estamos acostumbrados a dejar de pensar, esta es una verdadera situación que estamos viviendo porque todo el día proyectamos, la mente se vuelve proyectista a través de lo que haremos en el futuro o a través de lo que hicimos en el pasado y vivimos atormentados, atormentados porque es como muchas voces gritando dentro de nosotros en muchos momentos del día. La diferencia es que ahora nosotros podemos darnos cuenta de esto que estamos hablando y tomar el control, ya que el problema de lo que vivimos y de la vida que no nos gusta de nosotros, como decían los neurocientíficos, viene supeditado por ese 99% de conexiones inconscientes de nuestro subconsciente que hacen nuestra actividad diaria movido sin que nosotros nos demos cuenta. Acuérdense que ya estudiado por la ciencia mencionábamos cómo solamente de un 1 máximo 5% tenemos conciencia activa, podríamos verlo en esta forma, de lo que en un diario vivir nosotros hacemos. Entonces, a través de la meditación, a través de observar a la mente, vamos a extraer la información que necesitamos para esa conciencia. Bien, esta parte no es muy sencilla, obviamente el pragyara es el no pensar, dejar la mente quieta, podríamos intentar dejar luego de pensar y se van a dar cuenta qué tan difícil nos puede resultar. Inmediatamente surgen muchos pensamientos porque estamos acostumbrados a que si estamos caminando estamos pensando en algo, si estamos haciendo o escuchando esta conferencia, estamos a lo mejor con nuestra mente en otras cosas, ¿no? Por eso se nos habla el vivir el momento, es fundamental, tenemos que aprender la meditación, no solamente es un momento en la noche, sino es durante el día también, a través de la auto-observación, auto-observarse, es fundamental. Bien, entonces en este segundo paso aprenderíamos a no pensar en nada. Luego viene el tercer paso que es dharana, concentración, concentración en un solo aspecto sobre el que queramos trabajar, fundamental. Entraremos inmediatamente a lo que sería a la cuarta fase que es dhyana, meditación profunda, y cuando logramos quitar los procesos opuestos de la mente, cuando logramos la concentración absoluta, entramos a ese shamadhi, a esa iluminación interior. Bien, esto suena maravilloso y nos gustaría a todos practicar esta meditación. Obviamente que esto es definitivamente mucho esfuerzo el que nos toca hacer en el sentido de la constancia en el día y la constancia en la noche para alcanzar estos procesos más profundos de meditación. Ahora, ¿qué necesitaríamos empezar a, pues, por qué no decirlo, sobre qué podríamos meditar con los ojos abiertos, comprender con los ojos abiertos este conocimiento? A través de estas pláticas, a través de estas conferencias, vamos a ir tomando conciencia de algo que nos tiene en jaque. La mente es un proceso que no hemos comprendido y nos lleva, lo que es los procesos del entendimiento, lo queremos llevar a través de la razón y de la razón dualista. En procesos muy deprimentes, en muchos casos, de comparación para llegar a la deducción y así a un supuesto conocimiento. Pero todo ello conlleva más materia, es decir, más densidad que nunca nos lleva a la verdad en su síntesis, en su verdadera esencia como tal, donde quizás hay que darle menos peso a la materia y empezar si la comprensión de la vida es que todo está hecho de 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 materia y de energía que se ha densificado como materia, ¿por qué no intentar regresar a esa energía de conexión de todas las cosas que existen? Entonces hay que quitar densidad, hay que quitar mente, cuando hablamos de quitar mente, hablamos de quitar razocinio. Lo único que nos puede ayudar la razón o lo único que podríamos sacar de la razón es la comprensión de las cosas, nosotros necesitamos llegar a la comprensión, puedo, en un momento dado, esa razón me puede llevar a la comprensión de algo que necesito averiguar, pero de ahí en más la mente lo único que va a hacer es obstaculizarnos, denos en cuenta que muchas veces cuando hemos logrado comprender algo es cuando hemos dejado de pensar, parecería absurdo o contradictorio, cuando hay un problema, cuando tenemos una dificultad en la vida, de repente hemos dicho ya por más que le pensé no encontré la solución, salí a caminar un rato, me distraje, escuché música y entonces de repente no les ha pasado que les llegue la solución, no les ha pasado alguna vez, sin pensar, entre comillas suena raro, no, es que no estaba pensando en nada y de repente como al científico o al inventor les llegó la iluminación, dice, esto es lo que voy a hacer, pero se tuvieron que dejar de pensar para que les llegara la respuesta, este es un proceso, el proceso de la mente es muy difícil, hay mucho en el curso que vamos a dar, explicaremos más en concreto este problema de la cuestión de la mente, nosotros no es que estemos en contra de la mente, necesitamos descifrar lo bueno y lo malo y cómo usar esa mente interior, se dice que la forma más elevada de pensar es no pensar, imagínense ustedes, esto para nosotros es un paradigma, es una contradicción, porque estamos acostumbrados a usar, y aquí viene la clave, malamente, las múltiples mentes de nuestros defectos psicológicos, entonces fraccionan, dividen nuestra atención en muchas atenciones, sin poder dejarnos ver luz clara y solución a las cosas que se necesitan en un momento dado, así pues nosotros, pues invitamos a entrar al mundo de la imaginación, y esto es algo importante, necesitamos reemplazar a la razón por la comprensión y la imaginación, a la razón se la sustituye con la comprensión y con la imaginación, la imaginación es un grado de clarividencia, si algunos han escuchado este término, la clarividencia, es ese don maravilloso de ver el ultra de las cosas, comprender esos misterios, no por una razón, sino por una iluminación, científicamente ya esto está demostrado, ya la ciencia nos habla, el Tao de la ciencia nos está hablando que tanto un método científico como un método llamado la iluminación o el éxtasis a través de la iluminación nos pueden llevar a la comprensión de las verdades más trascendentales de la creación, es decir, si yo me conecto a la fuente de toda energía, adquiero el conocimiento que conlleva ello, es como la electricidad, si yo no me conecto a un enchufe, no extraigo la luz, pero esa luz viene de grandes generadores, y es una gran red que nos conecta a todos, realmente la meditación es esa conexión a ese enchufe para recibir la luz que está conectada a toda esa gran energía que alimenta a un país, una nación o a un planeta entero en cada país, entonces la meditación no es algo empírico, no es una ilusión, porque esto vamos a hacer la diferenciación, es algo real, pero no en base a la razón de una mente que busca 2 más 2 igual a 4, la ciencia dijo, lo que no sea comprobable, no existe, y cuando empiezan a querer estudiar al átomo y a la composición de la materia, llegan a la conclusión que la materia no es real, que es una proyección mental, es energía solidificada, la materia es energía solidificada, y de ahí luego viene el invento famoso de la bomba atómica, ¿qué es la bomba atómica? la descomposición del átomo, libera una cantidad de energía terrible, que la han usado desafortunadamente para la destrucción, si hace un par de siglos alguien les dijera, no, es que rompiendo la materia es una bomba, le dijan que tú estás mal de la cabeza, estás loco, hay cosas que no se ven, porque no miramos con los ojos o los instrumentos adecuados, ya la ciencia pudo avanzar para tener esa cualidad de decir, ¿saben qué? la meditación es una herramienta maravillosa también de investigación, pero nosotros quisiéramos la meditación e ir mucho más allá, si se nos dice que la imaginación es clarividencia, en cierto grado, ¿cómo podría yo desarrollar esta maravillosa cualidad? sencillo, meditando, es simplemente llevar estos pasos, la clave justamente es usar la concentración, imaginación, inspiración e intuición, intuir las cosas, ¿cuántas veces nos ha podido pasar que hemos intuido cosas que de repente luego se han sucedido, o a distancia sentimos que alguien estaba en peligro y luego ciertamente fue así, le hablamos hasta por teléfono, oye este fulanito, es que estoy preocupado, ¿estás bien? ¿te ha sucedido algo? sí, fíjate, tuve un accidente, o me pasó esto, es que no sé por qué, tuve la impresión, decimos, de que algo te estaba pasando, esa intuición la tenemos innata en nosotros, solo que no le hemos prestado la suficiente atención, ni hemos puesto a trabajar esas cualidades que tenemos dentro de nosotros, ahora bien, hay que entender que la imaginación, la imaginación tiene dos polos, la imaginación puede ser receptora, y la imaginación puede ser proyectista, o sea, yo puedo proyectar a través de la imaginación, puedo proyectar una imagen, para que esta imagen luego me conlleve a algo que yo estoy buscando, o algo que yo estoy investigando, o de repente cuando estoy dentro de una meditación, cuando la mente está serena y tranquila, sin nada de actividad, de repente puedo tomar cierta aprehensión de una imagen que me llegó, y de repente estaba yo sin pensar en nada, y me llegó una imagen, me llegó una rosa, me llegó un lago, y me dejé llevar, o vi, no sé, un sol, un caballo al lado, vi tantas cosas a través de la meditación, y me dio paz, sentí paz, sentí que me llegó la respuesta, sentí que este día de hoy, lo tenía muy mal, estaba sufriendo, y me llenó mi corazón, algo que vi inmediatamente, no puedo decirlo, a veces decimos así, con palabras, pero tengo la respuesta, esto es meditar, pero esto no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, requiere una didáctica, requiere una constancia en nosotros, vamos a decirlo así, requiere de lo que ahora veremos, lo que es la meditación en marcha, en el día también, de un trabajo, no podremos llegar a meditar, sin un trabajo sobre el cual queremos hacer, ya que a nosotros lo que más nos va a interesar, y es lo que les habíamos dicho en las conferencias anteriores, es liberar al subconsciente, a la conciencia del subconsciente, es decir, queremos conexión neuronal, para aquellos que les gusta la ciencia, 100% consciente, todo el día, algunos dirán que esto es imposible, no señores, es posible, podemos liberar a la conciencia de su cárcel, que es la mente inferior, repito, mente inferior, si hablo de mente inferior, es porque debe de haber una mente superior, claro que sí, hay diferentes tipos de mente, y desafortunadamente, la mente que tenemos hoy en día, está, repito nuevamente, dividida por los diversos aspectos, aspectos psicológicos del subconsciente, que tienen atrapada a la conciencia, es decir, esa lucidez de las cosas que tendríamos que saber hacer, pero también existe dentro de la imaginación, su polo contrario, ¿cuál es el polo contrario de la imaginación? se dice que es lo imaginario, son las fantasías, ¿quién fantasía? ¿quién produce una fantasía dentro de nosotros? nuestros deseos, ¿quiénes producen nuestros deseos? esos espejos engañosos, esos defectos psicológicos, una fantasía o un deseo de ser rico, y me imagino lleno de dinero, pero eso es imaginario, no es imaginación, y esa es nuestra confusión, decimos, son fantasías, sí, pero las fantasías vienen de los defectos psicológicos, las fantasías vienen de los deseos psicológicos, proyecciones negativas, de alguien que no me gusta, y yo lo imagino que me estoy vengando de él, y hasta le proyecto energía negativa a las personas, cuidado, eso es, podríamos decir, nocivo, para aquellos a quienes se la mandamos, pero esto es veneno, que ingerimos nosotros, aquel que proyecta, o usa la mente en forma imaginaria, y proyecta fantasías, puede volverse loco, y también envenena su salud mental, y su salud física, ¿cuántas veces ha dicho que una persona que hace muchos corajes, hasta físicamente, le puede dar una embolia cerebral, o de aseguro, le puede dar hasta una úlcera, porque es una persona muy preocupada, o excesivamente, con esa adrenalina, y le perjudica su salud física también, así pues nosotros, estamos más, nos estamos enfocando, a trabajar con esa imaginación, consciente, anoten bien esta palabra, imaginación, consciente, ¿cómo voy a trabajar la imaginación consciente? Si nosotros todo el día estamos identificados, es decir, estamos inconscientes, nosotros buscamos, esa meditación, para un cambio radical en nuestras vidas, no para, vivir mejor, en base, a nuestros deseos actuales, entonces necesitamos un cambio, un cambio, es un cambio de paradigmas, es un cambio de, de forma de vivir, de valores, de formas, que siempre hemos creído, que eran las correctas, necesitamos, despertar, conciencia, y aquí es donde otra vez, volvemos a ese conflicto, decir, pero si yo ya tengo los ojos abiertos, bueno, pues, tendremos los ojos muy abiertos, pero nuestras neuronas están muy desactivadas, solo hay un 10% de nuestra actividad en el cerebro, entre comillas, medida por la ciencia, y un escaso 1 a un 5% de conexión consciente neuronal, entonces, señores, necesitamos despertar conciencia, ser conscientes de cada día, no podemos pensar que cada día, viene porque sí, o simplemente porque así me tocó, entonces, esos estados emocionales, esos enfados, esas situaciones, vienen determinadas, por una gran oscuridad, en, en, en nuestro, mundo interior, entonces necesitamos, por eso se dice, imaginación consciente, a través de un trabajo, que es, y dentro de las filosofías, podríamos hablar, de ciertas, formas de trabajo, o de la meditación, que se habla, meditación diurna, que es meditación en marcha, se le denomina, meditación zen, para luego trabajar en la noche, con la meditación sasen, o meditación nocturna, que ahorita vamos a ir, explicando, entonces nosotros, para poder trabajar, con esa imaginación, consciente, tenemos que trabajar, durante el día, para estar también conscientes, no podríamos, proyectar, algo consciente, si todo el día, vivimos inconscientes, es decir, vivimos identificados, esto es muy importante, la identificación, la identificación, conlleva, errores, la identificación, conlleva, más defectos psicológicos, sumergimos más, a la conciencia, en la inconsciencia, es decir, nos volvemos cada vez, más víctimas, de las circunstancias, necesitamos, ese cambio radical, es decir, empezar, a ver, con agrado, las manifestaciones, desagradables, de nuestros semejantes, y alguien dirá, estás, pues, ahora sí que estoy, ahora sí que estoy loco, ¿verdad? ¿Cómo voy a, cómo voy a aceptar, lo desagradable, de alguien? No, ¿cómo que me estás molestando? Largo de aquí, le insultamos, le decimos de todo, ¿cómo que voy a aceptar? Ahora sí, como decía en la Biblia, ¿no? Este, poner la otra mejilla, esto es algo también, muy simbólico, eso es para los tontos, yo no soy tonto, yo, si, si me pegan, yo pego, y dos veces, para que ya no me vuelvan a pegar, eso sí, que se entere bien, ¿quién soy yo? famoso yo, famoso yo de la psicología, en realidad, creemos que ganamos, porque así el yo, de la psicología, nos hace sentir, yo gané, pero realmente somos los que más perdemos, y esto es algo que la vida, a través de los años, nos lo va enseñando, como dicen aquellas personas que son más mayores, lo pueden luego constatar, ¿no? Quienes dicen, los jóvenes, pues no lo van a comprender, muchas veces, ¿no? Porque dirán, yo, saco mi provecho, pero los años, luego cobran factura, y esa factura, nos hace recordar, que a veces ganar, es perder, y que no se trata, ni de ganar, ni de perder, sino de comprender, que la vida, está hecha siempre, de circunstancias, buenas o malas, estas nunca las vamos a poder cambiar, por eso se dice, que los problemas, nunca tienen solución, porque los problemas, se repiten constantemente, la actitud, nuestra, frente, a los problemas, es, la que puede hacer la diferencia, yo no puedo evitar, no sé, que alguien se muera, yo no puedo evitar, que alguien, cometa un delito, o sea, ¿qué puedo hacer? yo no puedo evitar, que venga alguien, y me insulte, o sea, pues si ya vino, y lo hizo, ¿qué puedo hacer? matarlo, para que no me vuelva a insultar, llenarme, de rencor, y de odio, o simplemente cambiar, cambiar mi actitud, frente, a los problemas, eso es, la no identificación, eso es cambiar, la actitud, frente a los eventos, desagradables, nos van a permitir, trabajar, conscientemente, sobre, esa imaginación, que hemos dicho, ¿por qué insisto tanto en la imaginación consciente? porque la imaginación consciente es la clave para liberar a la conciencia de la cárcel del ego, porque a través de la imaginación nos llegará la inspiración, y a través de esa inspiración nos llegará la iluminación, necesitamos conocimiento de conciencia, conocimiento de conciencia, porque el conocimiento que tenemos hoy por hoy, es conocimiento inconsciente, es el conocimiento de otros, acuérdense en la conferencia donde se hablaba sobre los defectos psicológicos, donde tomamos como reflejos el conocimiento de otros, y esto forma en nosotros lo que se conoce en la psicología como la personalidad, creando una identidad, creando unos valores, pero estos son absorbidos del mundo que nos rodea, no es un conocimiento autoconocimiento, por ello, la clave para empezar este trabajo, en lo que sería una meditación zen, es la meditación en marcha, ¿cuál es la meditación en marcha? el trabajo de la autoobservación sobre nuestro diario de vivir, es decir, si yo estoy ahora escuchando una conferencia, no identificarse con el conferencista, si es bueno, si es malo, si es regular, sino, ¿qué mensaje me está llegando? ¿qué estoy recibiendo en este momento? ¿y en qué lo puedo yo aplicar en mi vida? auto-observándome, no dejando que mi mente entre en acción, si estoy caminando, caminemos, si estoy comiendo, comamos, pero uno está caminando y pensando en otras cosas, o uno está comiendo y está identificado, a lo mejor viendo la televisión, las noticias, y no se está dando cuenta ni lo que está comiendo, la meditación en marcha es, lo que hagas, sé consciente, es la filosofía del momento, vivir el momento, es la clave de este trabajo, si queremos tener éxito en la meditación, la clave es saber vivir el momento, si yo no sé vivir el momento, si vivo identificado, ¿por qué? por los problemas, por la vida, por los deseos, por la mente, voy a ser víctima de las circunstancias, es muy importante comprender esto, necesitamos vivir de momento en momento, conscientes a través de lo que es el trabajo, de la auto-observación, y por ello, se da la clave fundamental, de no identificarnos, y tomar lo malo de la vida, como una ayuda, que nos debe dar un conocimiento, cuántas veces podríamos decir, que los peores momentos de este trabajo, de sucesos que nos han acaecido, nos han dado las mejores lecciones, para luego superarnos, entonces, las dificultades de la vida, tienen que ser nuestro mejor gimnasio, para superarnos a nosotros mismos, y no para estar quejándonos, ni para estar lamentándonos, lamentándonos, porque muy normalmente, nos gusta, hasta lo saboreamos, esa queja, nos quejamos de todo, nos quejamos del vecino, nos quejamos de fulano, nos quejamos de sultano, nos quejamos del tiempo, que si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace frío, nos la vivimos quejándonos, y de que nos sirve quejarnos, digamos ustedes, de que nos sirve, simplemente tomemos, lo bueno, o lo malo, y aprendamos, para no ser víctimas, de las circunstancias, el quejarse, lo único que trae, es alimentar más, nuestros subconscientes, los defectos psicológicos, nosotros necesitamos, liberarnos, y liberar ese subconsciente, a la conciencia del subconsciente, hay una práctica muy sencilla, para liberarnos del subconsciente, una meditación, la meditación Sazen, que es la meditación nocturna, a través de la meditación, de la muerte del ego, que quizás ya algunos conozcan, que se practicó en la clase anterior, si lo recuerdan, los que pudieron venir, primero es la relajación africana, absoluta, entramos en un estado, de meditación, ya hemos aquí mencionado los pasos, para llegar a este estado de meditación, pero aquí va a haber una diferencia, aquí vamos a hacer un análisis, vamos a, si en el día hemos estado, en una auto observación, nos habremos percatado, que de repente, algún estado emocional equivocado, surgió, entonces yo en la meditación, ya fuera de la mente, sensorial, fuera de la mente, inferior, puedo observar, en qué cosas me equivoqué, o qué defectos, cuál fue el defecto, que me perjudicó, y ahí es donde vamos a darnos cuenta, cómo hay una asociación de defectos, que de repente me salió la ira, porque se me hirió el amor propio, se me hirió el amor propio, porque claro está, yo tengo una imagen de mí mismo, que desde pequeño, me educaron a decir, tú eres el número uno, tú, a nadie, a ti, te tiene que hacer sentir menos, o a lo mejor fue al revés, tuve una niñez, en la que de repente, pues fui humillado, fui golpeado, y entonces luego yo creé inmediatamente, una cáscara, una contraparte, donde ya nadie, quiero que me diga nada, entonces ahí me doy cuenta, que surgió amor propio herido, o de repente me doy cuenta, que surgió el temor al que dirán, o miedo a sufrir lo que pasé en mi niñez, todo eso, que a veces tendríamos que ir a un psicólogo, con un hipnotismo, y tantísimas cosas, para extraer, o reprogramar ese subconsciente, nosotros tenemos la clave para hacerlo, y saben qué, gratis, gratis, o sea no les va a costar nada, pero eso sí, esfuerzo, trabajo psicológico, por eso es más fácil, irse a una sesión de hipnotismo, o irse con un psicólogo, a que nos arreglen, pero saben qué, sólo nosotros podemos hacerlo, si alguien lo hace por nosotros, parte de ese aprendizaje, lo dejamos de hacer, o es que no, la vida nos enseña justamente, que cuando nosotros, sólo nosotros, pasamos los problemas, somos nosotros los que adquirimos, esa enseñanza, podemos aprender del ejemplo de otros, nosotros sí, ahí hay una enseñanza, pero donde más aprendemos, es de nosotros mismos, superándonos a nosotros mismos, por eso, en este proceso, de autodescubrimiento, de la meditación, luego tenemos que pasar, a lo que se llama, a ese análisis, buscar, cuál es el defecto, en sí, del problema, que nos ocasionó, esta circunstancia, y inmediatamente lo pasamos, a lo que se conoce, al banquillo de los acusados, esto usando la imaginación, por eso se dice, la imaginación consciente, y observamos a ese defecto, llamado, ira, lujuria, envidia, pereza, extraemos, la comprensión, del porqué de ese defecto, y pedimos, la desintegración, esto es algo, que tendremos que hablar, o se habla, en lo que es el curso, que se da, sobre lo que es la energía, sexual, la energía, transmutada, sobre la energía, que es la energía, de la serpiente, no descendente, sino la serpiente, sanadora, del antiguo Egipto, con la que Moisés, sanaba, simbólica, en muchos aspectos, porque siempre tiene, como dos polos, la buena y la mala, como el dragón, de sabiduría, y el dragón de tinieblas, siempre la serpiente, ha tenido dos facetas, como en el Edén, Adán y Eva, la serpiente, tienta a Eva, le dice, si comes de esta manzana, adquirirás la sabiduría, de los dioses, pero claro, no le dijo, a qué precio, no, una pequeña cláusula, como cuando uno, hace un contrato, de esos de teléfonos, o de esos, y todo muy bonito, y luego la cláusula, no, donde dice, si no pagará, perderá hasta su casa, ay caray, no, pero, no, estaba, usted firmó, está ahí, no, pero, como que quedó ahí, muy chiquito, no, pues igual, no, nada más, faltó decir, el precio del conocimiento, es fuerte, realmente, la energía, conlleva esto, la creación de la materia, conlleva esto, que estamos viviendo, en la humanidad, dolor, supremo dolor, pero también, podemos encontrar, a través, de ese dolor, trascender el dolor, sacrificando al dolor, porque alguien diría, no, pues yo no quiero sufrir, pues si no quieres sufrir, deja de sufrir, pero, ¿cómo? si a mí me hacen esto, me hacen lo otro, simplemente, deja de sufrir, no te identifiques, con el dolor, veremos, que hay, buenas circunstancias, y a veces, circunstancias difíciles, esas, nunca las vamos a poder cambiar, nuestra actitud, ante ellas, sí, es decir, dejar, de sentir ese dolor, poniendo comprensión, cuando nosotros, ponemos comprensión, podemos trabajar, sobre el trabajo, que estamos mencionando, de la muerte psicológica, canalizar esta energía de Kundalini, conocida en el oriente, o también la madre divina, a la cual invocamos, ese poder extraordinario, esa energía de la creación, para que destruya, disuelva, la cáscara, la, vamos a decir, la lámpara, que encierra al genio, a la conciencia, y pueda ser liberado, y así podemos, hacer, consciente, el subconsciente, es decir, liberar la conciencia, de ese subconsciente, son procesos, todo un trabajo, y alguien diría, esto, esto no tiene, ni pies, ni cabeza, a ver, demuéstramelo, científicamente, pues sí, ya se lo puedo demostrar, si quieren, científicamente, ya se nos, se nos puede demostrar, cuando uno libera, la conciencia, y neuronalmente, intuitivamente, físicamente, hay un cambio, hasta genéticamente, hablando, esto ya está demostrado, por fin, cuando, en sus épocas, en los años 50, decía el maestro Samael, algún día, llegará la ciencia, demostrar esto, que estamos hablando, ya ese día está, la misma medicina, neurociencia, etcétera, etcétera, nos está, dando la razón, buscando nuevas alternativas, para, desmonopolizar, muchos intereses, globales, mundiales, que existen, porque, obviamente, desafortunadamente, ciertas mentes, todavía, están enclaustradas, y quieren enclaustrar, a otras mentes, en la mentira, y el engaño, estamos viviendo, la revolución, de la comunicación, estamos viviendo, la revolución, de la información, donde ya, todos podemos, estar informados, en un instante, de lo que está pasando, desde la cualquier, otro lado, del planeta, se habla, que estamos en la era, en la nueva era digital, aquellos, que no quieren, o dicen, es que es malo, estar conectados, a la era digital, no han comprendido, que esto es lo que, incluso, se ha promovido, para que, también, se pueda despertar, a la conciencia, no podemos, evadirnos, de la nueva, revolución, de la información, pero, el problema, es que, nuestras mentes, no están aptas, no estamos listos, necesitamos, ese despertar, este conocimiento, para hacer llegar, esto, a cualquier punto, de nuestro planeta, y, interconectarnos, todo, por eso, hay muchas mentes, que desafortunadamente, no quieren, que suceda esto, porque, claro, dejamos de ser, parte, de ciertos intereses, económicos, sociales, de poder, de masas, que existen, hoy en día, pero, esto ya se está acabando, es muy importante, comprender, estos estudios, de una forma, más profunda, la tecnología, la ciencia, nos está llevando, como se dijo, en su momento, a demostrar, lo que antes, era casi como empírico, se está, y ya, estamos viviéndolo, no podemos, tampoco, quedarnos atrapados, por esta nueva, ciencia y tecnología, hay que saberla usar, hay que despertar, y saberla usar, con inteligencia, es como, unos buenos zapatos, si yo no me sé poner, los zapatos de mi talla, me van a hacer daños, obviamente, entonces me quedan muy grandes, voy a patinar, y voy a caer, o sea, vivimos en un mundo, donde sería absurdo, decir, no utilizar, las herramientas, tan extraordinarias, que también, quienes tienen miedo, dicen, no, 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 no hay que usar, estas herramientas, te puede hacer daño, y quienes quieren manipular, también la información, transcriversan, cierta información, y otra, la ocultan, esto es algo ya inevitable, necesitamos una revolución, en la información, en la forma de pensar, y de ver la vida, de forma diferente, necesitamos, la revolución, de la conciencia, la revolución, del nuevo pensamiento, intuitivo, conscientivo, esto es muy importante, muy importante, y así, pues vamos, a ir eliminando, toda posibilidad, de soñar, toda posibilidad, de equivocarnos, podríamos decirlo así, claro que, para nosotros, tenemos que utilizar, estas técnicas, que estamos, de alguna manera, mencionando, es mucha práctica, pero la meditación en marcha, viene a ser, lo que durante el día, tengo que trabajar, con esa, clave que vimos, en unas conferencias, al inicio, la clave de sol, sujeto, a quien soy, objeto, que hago, lugar, en donde me encuentro, auto observarme, ser consciente, de mi mismo, y la parte, que más nos va a costar, es combatir, con las antítesis, de la mente, será bueno, lo hago, no lo hago, haré, no haré, entonces necesitamos, entrar a la síntesis, el conocimiento, este, la meditación, es el conocimiento, de la síntesis, y cuando queremos meditar, y la mente no nos deja, hay que entrar a la síntesis, que es entrar a la síntesis, y de repente, estamos pensando, en, en una persona, en una joven, en una muchacha, y nos distrae, pues hay que pensar, es una antítesis, que cuando sea mayor, será vieja, será viejita, entonces, vemos que no tiene realidad, porque me tengo que identificar, o con el dinero, estoy muy identificado, con el deseo, pero luego también, me doy cuenta, que la antítesis, de todo ese dinero, cuando se obtiene, muchas veces son problemas, el placer, luego me va a dar dolor, es la, entrar con la síntesis, para combatir, la polaridad, de la mente, que entrar con la síntesis, este es el camino, de la síntesis, es la revolución, de la síntesis, la, vivir el momento, no vivir, fraccionados, no significa, que nosotros, no, tengamos prevención, y de alguna manera, hay que usar ciertas partes, de la mente, que se llama, la mente sensorial, para cosas humanas, pero de ahí en más, es como darle, el uso, que debe de ser, a lo que debe de ser, es como, si yo tengo un auto, sé que el auto, me sirve para desplazarme, de un lugar a otro, pero no lo voy a meter, dentro de mi casa, sería absurdo, o hasta, o en mi dormitorio, como voy a meter, mi coche en mi dormitorio, el coche, tiene que estar en su lugar, y se usa en el momento necesario, ni más ni menos, la mente, hay que saberla utilizar, para las cosas necesarias, y luego hay que dejarla, y le vamos a dar, una práctica, también, que se, se dice, la meditación, caminando, verdad, que todos caminamos, unos a veces más, otros a veces menos, pero, muchas veces, caminamos muy rápidos, o estresados, y caminamos, esperando llegar a un lugar, tendríamos que practicar, caminar, simplemente, para relajarnos, irnos a un bosque, a un parque, donde hay un poco mejor de oxígeno, fuera de la ciudad, o si dentro de la ciudad, pero que haya árboles, caminar, en un ritmo que no sea, así, despacio, tranquilos, y de vez en cuando pararnos, inhalar profundamente, y luego, exhalar, y luego seguir caminando, y simplemente, no hay que pensar en nada, o sea, camino, porque quiero relajarme, sin pensar en nada, van a ver, cómo cuesta, porque inmediatamente, uno está caminando, y está pensando, sí, pero, tengo tiempo, en una hora, tengo que estar en tal lugar, ese es nuestro problema, venimos con el tiempo, ya medido, tenemos, no sé, tomar un domingo, un día que tenemos, más tiempo, entre comillas, y decir, voy a caminar un rato, sin pensar en nada, más a relajarme, y practiquemos esta meditación, de la, del caminar, y relajarnos, se van a dar cuenta, cómo nos distensiona, y esto, luego también, cuando tengamos que trabajar, durante el día, etcétera, etcétera, practicando, lo que sería, esa auto observación, sobre sí mismos, ese auto análisis, que uno se hace, que se mida a sí mismo, en el momento, si comete un error, autocorregirse, y luego en la noche, practicar esa meditación, Sazen, para eliminar, lo inconsciente, y liberar el consciente, y de esa manera, podríamos trabajar, con la imaginación, consciente, si no trabajáramos, con esa imaginación, consciente, lo único, que vamos a estar haciendo, es proyectar fantasías, entonces, necesitamos poner, conciencia, la imaginación, porque es, la imaginación, es intuición, es conocimiento, intuitivo, o sea, esa intuición, justamente, nace, de una imaginación, consciente, no podría ser, de otra manera, bien, ya para ir concluyendo, la meditación, básicamente, es profunda reflexión, y tremenda serenidad, así que, imagínense, si somos muy nerviosos, lo primero, que tenemos que hacer, es empezar, a buscar, ser personas, menos, nerviosas, porque, una persona, cuando es muy nerviosa, se vuelve, reflexiva, y reacciona, ante todo, y diría, ¿y por qué lo tengo que hacer? por tu propia salud, por tu propia salud, hasta física, ¿no? Y, ser personas, menos instintivas, más reflexivas, cuando somos muy instintivos, muchas veces, no muchas veces, generalmente, cometeremos errores, y luego nos vamos a arrepentir, entonces, necesitamos, ser más reflexivos, y esto ya, se está queriendo, dar, en educación, a nivel ya, de la UNESCO, en lo que llaman, educación integral, donde, dejemos de ser personas, que solo vemos, blanco o negro, a una circunstancia, es decir, si yo tiro un papel, y ensucio, dejemos de verlo, simplemente, que es malo, porque ensucio, el parque, ¿no? Eso sería, la educación tradicional, una educación integral, o conscientiva, ve que, dañas el ecosistema, ensucias, contaminas, luego, a la misma naturaleza, si llueve, y ese papel, lanza algún tóxico, se contaminan, se contaminan los mantos, friáticos, de agua, etcétera, etcétera, es decir, es todo un, un conocimiento, global, es decir, conciencia, incluso ecológica, social, en todo, no solamente, en una parte, de las cosas buenas, o malas, que hacemos, en una simple acción, sino lo que puede, conllevar, a todos los demás, por ejemplo, si, yo estoy hablando, con un amigo, o una persona, y hablo mal, de otra persona, cuidado, porque a lo mejor, esta otra persona, lo puede hablar a otros, y a lo mejor, llega ese comentario, al jefe, de esta persona, y sin quererlo, de repente, lo despiden, no, y dicen, no, pero si es que nunca fue mi intención, ahí es donde decimos, no, yo no lo quería hacer, inconscientemente, se peca, dice el dicho, inconscientemente, nos condenamos, o sea, todo lo que uno hace, tiene una consecuencia, mucho más grande, de lo que nosotros creemos, entonces, necesitamos, esa profunda, reflexión, es decir, ser personas, más reflexivas, porque cuando somos, muy instintivos, no tenemos conocimiento, del daño, que hacemos, a nosotros, y a otros, entonces, es, reflexión, y serenidad, la verdad, nada fácil, verdad, nada, nada fácil, bien, si hasta aquí, tienen alguna duda, alguna pregunta, sobre el tema, de esta noche, pues con mucho gusto, las podemos contestar, por internet, si hay alguna duda, alguna pregunta, aquí por, el famoso chat, de internet, nos podemos, nos podemos contestar, no hay preguntas, no hay dudas, pero yo creo que, la mejor sería, relajarse, dejar de pensar, unos minutos, unos instantes, irnos, con, con ese corazón, tranquilo, con esa serenidad, sin, sin prisa, pero sin pausa, como dicen, sin prisa, pero sin pausa, hacer este trabajo, sin prisa, pero sin pausa, que significaría, constancia, podemos, en la noche, cada uno, hacer nuestra relajación, acostarnos, hacer una pequeña, retrospección, al día de hoy, ver que nos falló, que nos faltó, y ponernos propósitos, cada día, propósitos, propósitos, y sobre todo, conectarnos, a esa paz interior, dejar de reaccionar, esto es muy importante, nosotros, cuando decíamos, en el ejemplo, hace un momento, que todo protestamos, es porque, reaccionamos, ese es el problema, de la irreflexión, si dejamos, de reaccionar, dejamos, de sentir, los impactos, del mundo, en la forma, que ahora, lo estamos sintiendo, porque dejamos, de reaccionar, una acción, trae una reacción, y otra reacción, trae otra acción, y así, entonces, veamos el mundo, como ajenos, pero dentro de ellos, no podemos ser ajenos, al mundo, pero tenemos que sentirnos, ajenos al mundo, es algo que la mente, no va a entender, pero cuando dejemos, de identificarnos, con las circunstancias, desagradables, de la vida, y las comprendamos, estas mismas, dejarán de hacernos, sufrir, no significa, que no las vea, no significa, que voy a ver, cosas de la vida, que me van a entristecer, pero ya, no voy a reaccionar, si me entienden, o sea, no me voy a volver, una persona insensible, quizás alguien diría, tengo que volverme, insensible al dolor, tengo que volverme, incluso hasta cruel, y si veo una persona, que necesita ayuda, yo no me identifico, ahí te quedas, no, hay que tener sensibilidad, pero no identificarse, porque cuando uno se identifica, pierde su estado de conciencia, y entran, los diferentes aspectos, de la mente fraccionada, llamado defectos psicológicos, son 49 niveles, de la mente, 49 aspectos, de un defecto, cada defecto, tiene 49 niveles, porque está inmerso, dentro de la mente, dentro de ese subconsciente humano, o sea, mencionan que son más de 10 mil facetas, de agregados, a la psiquis, imagínense ustedes, entonces, no pinta muy positivo el panorama, pero no por eso ahora, nos vamos a deprimir, sino al contrario, está la conciencia, de cada uno de nosotros, conocimiento, es responsabilidad, o podemos, como la película famosa de Matrix, tomarnos la píldora, de la inconsciencia, para no saber, si no sé, no sufro, decimos, somos como cualquier, animalito más, de la naturaleza, que es como un vegetal más, nos quedamos, o podemos tomar el control, nosotros, de nosotros mismos, bueno, pues se los invitamos a esto, aquí dicen, que nos dan las gracias, Aureliana, muchas gracias, también a ustedes, los que nos están viendo, por internet, que muchas veces, pues no hay una comunicación, más directa, aunque, ahora sí que, como dicen, los universos, el universo nos conecta, todos, estemos o no estemos, físicamente aquí, todos estamos conectados, a través de un hilo, muy invisible, podríamos decir, llamado internet, pero también, la enseñanza, la palabra, la vibración, la energía, llega, la de ustedes, y también, de nosotros, hacia todos ustedes, los que están aquí presentes, como los que, nos ven, cada vez por internet, muchas gracias, también a ustedes, y que ojalá, que esto pueda, crecer más, y podamos, pues no sabemos, hacer más, al respecto, de todo esto, y bueno, también, por qué no decirlo, si luego, hay algún retiro, alguna actividad, haya la oportunidad, que físicamente, también nos podamos ver, podamos compartir, retiros, o actividades, que hacemos, luego, aquí, junto con mi esposa, Marisa, y algunos de los estudiantes, que a veces, nos acompañan también, bueno, pues, muchas gracias, que pasen buenas noches, y les esperamos, no se olviden, el jueves, a la misma hora, 8.15 de la noche, con el último tema, no se lo pierdan, el deber cósmico, psicología del trabajo interior, la solución a todos los problemas, diríamos, no hay una solución final, como decía el maestro Samael, si no, estaríamos muertos, está dentro, de cada uno, en el corazón, en la capacidad, que tengamos, en la continuidad, de trabajo, que tengamos, para ese cambio, bueno, pues, muchas gracias, también a los de internet, y cerramos, la transmisión, y cerramos,